Estoy acá con Fran. Fran, contame quién sos vos. Bueno, yo soy Francisco Herrera, soy nutricionista, trabajo en la parte de mercadeo médico de Dos Pinos desde hace aproximadamente un año. ¿Y cuál es el nuevo proyecto que trae Dos Pinos? Ok, tenemos un nuevo proyecto muy interesante que está desarrollado bajo el término vivir mejor. Entonces se desarrolló a partir de marzo de este año y tiene que ver con educación nutricional a la población en diferentes cantones y centros comerciales. Y a la vez pues tomamos datos de peso, talla y analizamos la conversación corporal a través de un equipo para ver cómo está el tema de sobrepeso y obesidad en la población costarricense. ¿Cuáles cantones van a visitar? Hemos ido a visitar diferentes tipos de cantones, por ejemplo, Tibaza, La Pueblita, De San Parados, Ruridabad, hemos ido hasta Atenas, Belén y ahí pues tomamos los datos y hacemos el proyecto. ¿Y dónde están? ¿Como en el parque sería? Precisamente en el parque. ¿En el parque? Sí, en el parque. ¿Y cómo se informa uno de dónde van a estar ustedes? A través de redes sociales, de la forma de Dos Pinos, a través de la comunicación que tenemos en la vida interna en Dos Pinos que trabajan dando a conocer los proyectos, a través también de empresas tercerizadas que nos ayudan con los proyectos. Nos comentabas que tú nos haces mediciones de todo, ¿desde cuál es el mínimo de edad que llegan ustedes a tomar de muestra hasta el máximo de edad? Principalmente adolescentes hasta adultos, adultos mayores. ¿Adolescentes 10 años? No, más o menos 17, 15, 15 en adelante. Ahí los pesamos, los medimos, la edad, el género, introducimos esa información en un analizador de composición corporal y ahí nos da la información sobre índice de masa corporal, sobre el porcentaje de grasa total, segmentada, etc. Mira, ¿cómo ha sido la reacción de la gente? O sea, lo hicieron en mil, ¿cuánto? A ver, en mil 196 personas. Ok, ¿cómo ha sido esa reacción de las personas? O sea, ¿cómo ha sido como el, cuando le decís, mira, tenés tal problema en tal... Exactamente, sí, pues se preocupan, se estresan, desearían tener un porcentaje de grasa menor, pero también son conscientes de lo que comen, ¿verdad? Entonces, por eso les damos, de acuerdo con lo que las personas comunican en relación con su alimentación, les damos recomendaciones para que hagan ciertas modificaciones. Por ejemplo, si la persona consume muchos alimentos altos en grasa, altos en azúcar, les damos alternativas o les ofrecemos recomendaciones para que puedan seleccionar una alimentación más adecuada, más fruta, más vegetales, más actividad física, etc. Ok, y entonces, digamos, ahora me decías que están ahora enfocándose en el tema del calcio. Sí, exacto. ¿Qué pasó con el calcio? O sea, ¿qué han visto o aún van a empezar a ver? Vamos a empezarlos a ver. Ok, vamos a ir a esas comunidades donde fuimos con el proyecto de empezar, medir, analizar la posición corporal. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo está el consumo de calcio a través de un recoratorio de 24 horas. Ahí vemos qué cantidad de alimentos consume la persona, una frecuencia de consumo de alimentos, y analizamos de acuerdo a la recomendación de calcio, qué porcentaje de calcio está consumiendo de acuerdo a lo que la persona necesita. ¿Van a volver a llevar a las mismas personas que hicieron el testeo antes o son personas nuevas? Sí, personas diferentes, que se acercan al stand y entonces ahí las trabajamos con ellas para conocer esa información. Ok. Ese es uno de los proyectos que viene pendiente. Pero también viene el otro que también tiene que ver con consumo de alimentos y ahí vamos a medir vitamina D. Ok. ¿Y la vitamina D es para que hace la vitamina D en el cuerpo? Funciona junto con el calcio para la parte muscular, perdón, la parte ósea del cuerpo y ayuda a evitar problemas, junto con el calcio y la vitamina D podemos evitar problemas de osteoporosis. ¿Y la vitamina D dónde se encuentra? Bueno, principalmente el sol, lo podemos obtener a través del sol, a través de un proceso químico que se da en la piel, pero también a través de diferentes tipos de alimentos, alimentos fuentes, la leche, el queso, otro tipo de alimentos que hay que usar. Bueno, listo, entonces va a estar pendiente las redes de dos pinos para ver dónde van a estar, para ir a hacer hacer las mediciones. Exactamente. Y a ver cómo estamos. A ver cómo estamos. Bueno, entonces nos pasan el informe para ver qué se sabe de la población a nivel ósea. Exactamente. Bueno, esperemos que no sea muy terrible la noticia, ¿verdad? Sí, 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 es importante. Bueno, ahorita con los datos que hemos podido recabar en relación con estado nutricional, es alarmante, ¿verdad? Alrededor de un 65, 66% de la población tiene problemas de obesidad y la verdad que la mayoría son adultos, efectivamente una promedio de edad de 42, esos adultos son los papás, son los mamás. Y edad productiva también, ¿verdad? O sea, entonces es como doble afecto, porque es la persona que trabaja más el que da alimento a los niños. Exactamente, entonces es importante buscar educación para que estas personas puedan seleccionar adecuadamente los alimentos, para que le inculquen buenos hábitos de alimentación a sus hijos y estos hijos a futuro les lleguen a presentar los problemas de obesidad. Ahora nos comentaste de lo de educadores, ¿cómo funciona ese programa? Sí, durante varios años Los Pinos ha desarrollado un proyecto de educación a niños en diferentes escuelas. El año pasado visitamos alrededor de 22 mil niños, pero este año, además de visitar otro grupo de niños, pensamos en la necesidad también de educadores, de brindar educación nutricional a los maestros. Entonces a partir de marzo, del inicio de la periodo lectivo, empezamos a brindar educación nutricional a través de un proyecto que se llama 5 pasos a educadores. Entonces ya llevamos bastante, desde marzo hasta la fecha, llevamos una gran cantidad de educadores, se gradúan. Ah, ok, es un programa entonces. Es un programa. Y lo hacen que después de las clases o sábados. No, después de la clase, ahí se les da educación en cuanto a alimentarse adecuadamente, en cuanto a medirse para conocer cómo está su inicio de masa corporal. Uno de los pilares del proyecto, como se llama 5 pasos, también tiene que ver con hidratarse, con moverse. Y el último es que comparten, porque toda la información es importante que la compartan con sus pares a nivel de educadores y también a nivel de la familia, para que todo se reproduzca y llegue a la mayoría de la población. Entonces, vemos la necesidad de trabajar con niños, trabajar con educadores, también desarrollamos un material educativo que le damos a los niños, para que los niños lo lleven a los papás, que habla sobre alimentación de interés colar. Hasta acá debatrar la mayoría, ¿verdad? Sería perfecto pues llegar directamente con los papás, con los mamás, pero... Pero poco a poco, o sea, ya se está haciendo algo. Sí, sí, sí. El tema, me parece muy bien el tema de educación, porque al fin y al cabo el chiquito vea siempre al maestro como un aspiracional. Entonces, si el maestro está bien formado, va a tener también la capacidad de poder decir, bueno, tal vez esto mejor sustituyámoslo por tal cosa, que a veces es el tema que uno no sabe, ¿verdad? Cómo sustituir una cosa por otra. Sí, 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 fue lindísimo, porque en una de las escuelas que visitamos, como el proyecto tiene uno de los pilares, se llama Muévete, que es desarrollar una actividad de Zumba todas las semanas. ¡Ay, qué lindo! Entonces, significa que el proyecto está funcionando, porque está creando nuevos hábitos para la población. Entonces, muy lindo. Listo, bueno, es muy doble tu trabajo, muy lindo, y espero que logremos que Costa Rica sea realmente un lugar mejor. Sí, súper bien, y ahí les compartimos la información. Listo, súper, muchísimas gracias. Chao, gracias.